bien chicos ante todo buenos días de nuevo con el caso el día de hoy vamos a trabajar sketch home 3d ya para hacer nuestras ediciones en tres dimensiones bien en la parte de acá son nuestras herramientas que vamos a trabajar no tenemos funciones cocina tenemos cuartos de baños dormitorio escalera iluminación puertas y ventanas todo eso se va a trabajar para la construcción en nuestras casas la parte de acá es el plano en 2d que quiere sin planos y si hago acá una línea plana acá lo va a convertir en tres dimensiones ya acá lo vamos a ver en 2d y acá ya lo vamos a ver en 13 como todo programa tiene sus pestañas de área de trabajo ya estas cositas que están acá entonces vamos a irnos de frente a la mano de obra las unidades son en metros ya chicos están en metros de 0 metros 200 a empezar del punto ya del punto 0.0 ya 0 0 entonces todos vamos a ir al cambio dice plano y vamos a crear paredes ya vamos a crear paredes y le dice acá no mostrar de nuevo el mensaje y le dice aceptar y que vamos a crear desde 0.0 desde este punto vamos a ir a crear un promedio de 10 metros ya ahí acá a ver hasta ahí por favor ya entonces voy a empezar de nuevo agarro de punto de acá del punto 0 creo hasta el 10 un punto ya está ahí le digo que sea jalo y sigo creando un promedio de 10 debe estar más acá ya no me lo voy a dejar de nuevo agua acá jala aquí check y acá lo jala el otro punto 10 check en otras palabras ya cree mi cubo de de tres dimensiones si no ahora les voy a enseñar como por ejemplo tiene la ruedita de su mouse la ruedita del mouse presiona y pueden alejar o acercarse alejar o acercarse ya ya eso también te ayuda y pueden mover presionando ya con el botón de tu mano normal para que lo ven que la construcción está hecha así ver impresionando la ruedita se aleja se acerca se aleja se acerca practicando eso para poder borrar este paredes selecciona nada más este pared y le doy suprimir ahora si esta pared quiero ver cuánto de medidas presionó y tiene una medida de 100 el grosor de 7.5 centímetros el grosor de la de esa pared y la longitud es casi un mes casi un metro se podría decir no un metro y tantos ve y lo reduzco acá ve yo puede reducir ve y también lo puede llevar estos ángulos ve pero mejor lo mantengo ahí a ver prueben esos chicos prueben entonces por ejemplo voy a ahora construir no lo que elimina esta pared de acá de nuevo y acá donde dice crear paredes punto con punto lo agarro y acá lo creo que y luego no una vez que ya veo que sea un y le doy escape o es que hay de tu teclado lo valina pero de no voy a creer acá y ya lo sol debe y hago flechita ve ya lo cree mi pared si tú quieres verlo así lo vas viendo cómo está armando ya tu pared y si tú quieres con la argolla te alejas o te acercas en esta parte es nosotros al ojo nomás pareciera que fuera exacto no si está exactamente pero como sé que va está exactamente las uniones o si están a misma medida o un poquito se avanzado la pared no sé entonces para eso yo clic acá y le digo clic derecho y voy a poner seleccionar pared mire ve solo tienen noventa y no casi un metro no la idea es ponerle todos a un metro entonces como lo voy a trabajar a eso lo voy a modificar si yo lo pongo ahí esto significa que tiene no es exactamente un metro entonces para poderlo corregir solo hago doble clic mira doble clic y mira ve acá se ha puesto noventa y nueve punto dos no acá en el eje x punto inicial tiene cero punto dos no ha empezado exacto y en la coordinada 10 también está la idea y chicos qué cosa que ahí me pongan que esté desde cero pues no que empieza acá lo vamos a corregir que se cero y acá también que se ponga cero muy bien ahora qué más que los en acá que sea mil ya mil ya ahora qué más le vamos a modificar que lo eso que esté en sentimos en 10 que esté de cero ya mil que sea exactamente mil que no sea más de mil no que sea exactamente mil ya ahora abajo la altura están dos cincuenta le vamos a dar que la actúa angular esté rectangular que no se inclinada ya si te lo puedes inclinada no estamos trabajando paredes rectangulares y le vamos a poner ahí valores de 300 ya 300 que más altura de inicio altura de final le vamos a poner 250 está correcto ahí y el grosor le vamos a poner un promedio de 20 ya 20 pongo 20 y lo ponemos aceptar mira ve en la pared de acá cambió ve mira la pared de acá cambió entonces corregimos a todos eso por favor desde ahí la imagen para que corrige entonces tenemos que darnos cuenta que acá en este primer pared no x empieza a cambiar ya lo hemos explicado por geometría que así sería las coordenadas no esto es pertenece ayer y esto pertenece a x esto sería x estos dos lados son x y estos dos lados serían ye ya paralelos son paralelos es igual acá esto es ye este es x x y esto es ye ya por esta recta por eso tienen que darse cuenta entonces qué es lo que vamos a hacer ahora he tratado de modificar aquí mira para x es 1000 ya y acá mira cada punto inicial x es 1000 pero ayer le dando cero acá los dos son en 0 0 ya y acá como sería yo pongo acá cuánto sería acá ya está el punto acá cuánto tendría y darle 0 ya acá mil ya listo 250 acá tendría 300 y acá el grosor es 20 le pongo aceptar se pasó se pasó entonces algo está mal acá a ver mil mil cuánto sería acá el punto x chicos cuánto sería acá el punto o al punto y para que encaje se ha pasado cuánto sería entonces si tú tienes dificultad como repitiendo no lo das así calculando por medidas y si puedes bestial puede decirte de esta manera agarras aquí y lo puede reducir ver ahora sí hay si está exactamente mira no está exacta y yo metiendo ahí hay así creo que está exacto entonces veo aquí y veo que ya está en 2b ya está exactamente en mi co y cada uno tiene en medidas de grosor de 30 20 centímetros cada uno entonces ya está bien 20 centímetros entonces chicos vamos a hacer las las texturas entonces señala una pared del diácono vamos a ver ahí ahí le vamos a orientar hago doble clic igualito y acá no dice textura por ejemplo una pared de ladrillos a ver esto a esto me gusta y pongo aceptar mira se cambió voy a dar la vueltita ve tiene modelo ladrillo ya ahí está en ladrillo igualito voy acá le digo textura le digo pared y le acepto ve y acepto igualito acá acá y si quieres puede ser en grupo vamos a ver si se puede en grupo si en grupo también ve hago doble clic le digo la textura la pared acepto acepto y por último a esto de acá le digo la textura en pared en pared ya ves y pongo aceptar ve ahora verifico acá cómo se está trabajando ve está chévere mi ladrilleros ajá mire ve ahora aquí se han dado cuenta acá el error o no chicos mira todo está en uniforme el único que ahorita se ha pasado la columna así esto de acá ve entonces lo que tengo que hacer qué cosa reducirlo vamos a ver qué pared se ha reducido voy a ver si hago esto ajá este es ve entonces ahí lo ve ahora sí creo está vamos a ver un poquito ahí vamos a ver ahora sí ve ya ahí ya me di cuenta que es bien ahora sí está exacto ya no tienen que mi pared se ha pasado nada ya a eso se va se veía el anterior problema entonces chicos vamos a poner ahora los colores que adentro ahorita externo lo hemos hecho entonces lo que voy a hacer es lo siguiente hago doble clic ya está la textura pero ese es lado izquierdo ahora lado derecho que esté adentro pongo textura y busco lo que ve mi pared adentro a ver por ejemplo pared de piedra no mármol ya mármolita a ver si pongo a aceptar acepto y acá está ve ya tiene internamente también ya mi color ve ya lo he matizado aquí a esta parte si esto es de aquí el de acá es esto el de acá ve entonces voy a cambiar esto también señalo doble clic ya saben cómo es esto azul lejos a ver ya está ve estoy cambiando matizando no igualmente el de acá cambiamos azul lejos acepto acepto y ya le estoy cambiando y me faltaría el pal de acá igual lo cambio azul lejos oscuro y acepto y listo ve ahora interno y externo ya tienen con su color de mi objeto acepto ¡Gracias!